Quiero tener muy dentro de mí un corazón como el tuyo, Señor. Quiero tener muy dentro de mí un corazón como el tuyo, Señor. Un corazón puro y recto donde no habita el impago. Un corazón compasivo repleto de tu amor. Un corazón puro y recto. Donde no habita el engaño. Un corazón compasivo repleto de tu amor. Un corazón puro y recto donde no habita el engaño. Un corazón compasivo repleto de tu amor. Un corazón puro y recto donde no habita el engaño. Un corazón compasivo repleto de tu amor. Un corazón puro y recto donde no habita el engaño. Un corazón compasivo repleto de tu amor. Quiero tener muy dentro de mí un corazón como el tuyo, Señor. Yo quiero tener muy dentro de mí un corazón como el tuyo, Señor. Como el tuyo, Señor. Yo quiero tener muy dentro de mí un corazón como el tuyo, Señor. Yo quiero tener muy dentro de mí un corazón como el tuyo, Señor. Yo quiero tener muy dentro de mí un corazón como el tuyo, Señor. Yo quiero, yo quiero tener un corazón compasivo. Yo quiero, yo quiero, yo quiero tener un corazón. Les damos la bienvenida a este bello programa Compartiendo la Visión, edición especial. Qué bueno que están con nosotros. Estoy muy contenta porque tengo un invitado muy especial. Así como ustedes pueden ver en esta bella sala, está con nosotros Jeff Morales. Vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás, Jeff? Muy bien, Elaine. Agradecido de estar aquí en OVM Radio, también Televisión. Y saludando a toda esa audiencia que siempre te siguen y gracias por esta oportunidad. Estoy muy agradecida con Dios, Jeff, y con todos ustedes y contigo. Sabes que me encanta tu música, tu ministración. Has estado con nosotros en otras ocasiones de las entrevistas, pero en el último Radiotón que tuvimos en el mes de agosto del año pasado. Fue una experiencia inolvidable. Ahora volvemos a un nuevo Radiotón este año. ¿Por qué hacemos esto? Porque unimos la comunidad, Jeff. Unimos la familia en Cristo. Todos ustedes vienen con un corazón dadivoso para dar a este ministerio, para que este ministerio siga creciendo y siga existiendo. Muy importante porque conlleva mucho trabajo, pero muchas cosas detrás de cámaras, instrumentos, bueno, es un mundo de cosas. Quiero agradecerte en este espacio de programa por ese corazón que tienes de dar por gracia lo que por gracia has recibido de parte de Dios. Gracias. Y aunque has venido en otras ocasiones, yo quisiera que nos hablaras un poco para empezar de ti, de tu música, porque tienes una bella trayectoria también musical. Gracias. Hay mucho peso y yo creo que es importante comenzar por ahí, porque siempre algo que se nos queda, siempre alguna novedad, es un nuevo día, es una nueva oportunidad que nos estamos reuniendo para compartir con nuestra bella audiencia. Bueno, antes de nada, pues gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo. Bueno, somos amigos ya, un tiempo ya, y he visto como se ha desarrollado OVM, a la verdad, como todo, comienza poco a poco y va creciendo y va dando fruto, y buen fruto. Y gracias porque he podido ver eso y porque soy parte, me siento parte de este ministerio. Pero estás enfatizando algo muy importante y es la comunidad. En realidad, estamos para eso, todo creyente, todo cristiano debe de estar activo en la comunidad. En mi caso, la manera que yo estoy activo es a través del arte de la música y llevo muchos años ya en este tipo de ministerio y negocio. Te diré que desde el 81, yo tenía apenas 19 años que vine a la ciudad de Miami y desde ese momento vino ese llamado a la música y a este tipo de ministerio musical. Y cuando vine, vine a ser parte de un ministerio que es muy conocido, que mucha gente ya conoce como Richie Ray Bobby Cruz, la orquesta de ellos. Lo que la gente no sabe, como dijiste, detrás de las cámaras, no, es que ellos también son pastores y ellos levantaron muchas iglesias. Y de ahí fue que comencé, comenzó mi ministerio. Y aunque sí fue musical, pero crecí en un ambiente del ministerio pastoral de una iglesia, Iglesia Casa de Alabanza, la cual asisto, y nuestro pastor Bobby Cruz Jr. Y nosotros éramos jovencitos, comenzando este caminar en el ministerio sin saber dónde el Señor nos iba a llevar y dónde íbamos a ir, qué lugares, los lugares que yo nunca pensé que iba a poder tocar. Ahora han pasado muchos años y estoy agradecido. De ahí, pues, nace este ministerio a través de Richie Ray Bobby Cruz, que son no solamente mis mentores, sino también Bobby Cruz, mi papá, mi pastor. Yo le llamo papá. Entonces, ahí fue que comenzó todo. Para el 85 fue que entonces me introdujeron en lo que es este mundo de la salsa, que es un revolú, es una salsa. Sí. Y ahí fue que entonces me desarrollé. Y hoy día, pues, tengo mi ministerio musical, en donde ya llevo más de 20 años sirviendo al Señor a través del ministerio, y para eso estoy, para servir. Oh, wow, men. Muchísimas gracias. La verdad que es una trayectoria muy interesante, porque esto comenzó, bueno, eres de Puerto Rico. Correcto. Un saludo a todos nuestros amigos puertorriqueños, que tenemos una amiga en común, Vicky Romero. Exactamente, exactamente. Pero bueno, vamos a hablar un poquito al final del programa, porque hay un tema que ustedes comparten. Exactamente. Y empezaste todo en Nueva York. Correcto. Todo comenzó en Nueva York porque yo soy, bueno, para que sepan, la capital de Puerto Rico es Nueva York. No, 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 es San Juan, es San Juan. Yo nací en Nueva York, de padres puertorriqueños, pero, y ahí fue donde todo comenzó por causa de mis padres, muy activos en la música, especialmente al lado de mi mamá. Mi papá cantaba, cantaba muy bien. Mi mamá tocaba guitarra y también tocaba saxofón. Y de ahí es que viene la parte musical. Y criado en la iglesia. Entonces, todos esos temas clásicos de la iglesia, pues eso fue mi crianza. La gente piensa que si yo empecé cantando salsa, yo no comencé cantando salsa. Yo empecé cantando canciones tradicionales de la iglesia, criado en un ambiente cristiano en mi casa. Y todos los himnos de gloria, esos himnarios de gloria, yo los cantaba. Y muchos de los temas clásicos, como visión pastoral de Juan Romero, eran cien ovejas, todas esos temas, o sea, esos clásicos. Entonces, así fue que me crié. Pero en el 74, en Puerto Rico, se convirtieron Richie Ray Bobby Cruz. Y eran los reyes de la salsa. Ya yo estaba viviendo en Puerto Rico. Nos trasladamos a Puerto Rico desde que yo era chiquitito. Entonces, mi crianza fue en Puerto Rico. Y ahí fue que me encantó la música folclórica. El seis chorreado, la décima, el aguinaldo. Y claro, entonces, la bomba, la plena. Y cuando tuviera ese conjunto de mezcolanza, como decimos, lo que hoy día le llamamos también la salsa. En ese entonces, Richie Ray Bobby Cruz se habían convertido. Y para el 76, ellos sacaron un disco que se llamó Reconstrucción, donde sale el tema Juan en la ciudad, el famoso tema Juan en la ciudad. En esa trayectoria, Richie Ray Bobby Cruz, antes de que ellos se convirtieran, ellos sacaron un tema que era una salsa, pero tenía partes clásicas y de rock. Y eso es lo que es salsa. Rock, salsa. Tú pones cualquier cosa. Mientras caiga con la clave, que es 3-2 o 2-3. Entonces, si cae con la clave, ya entonces se puede decir que es una salsa, porque es una fusión de géneros musicales y pasan los años, y tú puedes poner cualquier tipo de género, pero mientras caiga con la clave. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando eso sucedió, eso me trajo la atención. Y que me iba a imaginar, que después de unos años conocí al gran Richie Ray Bobby Cruz, en Puerto Rico, era pequeño, y en el 81, aquí en la ciudad de Miami, fue cuando inicié en el Ministerio Pastoral, y ahí fue mi influencia en la salsa. Wow, que tremendo. Bueno, Richie Ray ha estado con nosotros y vuelve, regresa nuevamente. Ellos no paran de viajar, ellos constantemente viajan, han visitado todo el mundo, llevando el evangelio a través de la música. Qué trayectoria tan tremenda tienen ellos, y la verdad que son leyendas de la música. Así mismo es. Bobby Cruz nos envió también un mensaje, pero él va a estar con nosotros también. Ah, sí. Tú estás al día. Estoy acabando, ¿verdad? Estás acabando. Son leyendas de la música. Exacto. Qué honor. Igual como tú, que eres parte de ese cuadro, yo diría, de las leyendas, porque aparte que cantas impresionadamente, tienes una voz que es definitivamente para el género de la salsa. Yo sé que puedes cantar otros géneros. Sí. Pero yo sé que el género de la salsa... Pero es que, ¿sabes, Ilen? Que la salsa, lo bueno de la salsa es, que es lo que la gente no entiende, es que el que canta salsa tiene la habilidad de cantar tantos diferentes géneros, pero es muy difícil para, especialmente los que son de la iglesia, aceptar eso. Es verdad. Es bien difícil para ellos. Y no, y muchos lo ignoran. Otros, hasta que como que prenden la luz, ¿me entiendes? Es verdad. Pero los que son salseros, como nosotros hablamos de salseros, tenemos la habilidad de cantar diferentes géneros, porque la salsa es una fusión de diferentes géneros. Incluso, tú puedes cantar rock, y mientras está en la clave, lo puedes hacer. Entonces, en mi caso, que yo soy amante de la música contemporánea, me encanta el jazz. Wow. Como lo que es Vicky, ¿no? Sí. Me encanta el jazz, me encanta, en mi tiempo se llamaba soul, que después se llamó funk, hoy día le llaman R&B, que esos otros 20 pesos, como decimos Puerto Rico, otro tema. Pero, yo me crié en eso, en el rock, escuchando todo tipo de música, y lo cantaba, y en la música cristiana, esa influencia estaba entrando. Yo me crié escuchando todos esos grupos en inglés, y también en español, de otro género, hasta que llegó Richie Ray Bobicruz. Y cuando ellos llegaron, ellos fueron los que abrieron puertas para que hoy día, lo que se está escuchando hoy día, en la radio y en la televisión, es porque Dios abrió esa puerta. Y fue, en este caso, como por ejemplo Richie Ray Bobicruz, porque la salsa era lo que rompió todos los esquemas, ¿me entiendes? Ahí entra el merengue, la bachata de hoy día, y todo tipo de género. Entonces, nosotros, los salseros, sí, nos encanta cantar cualquier otro género. Lo que pasa es que nos gusta la salsa, porque somos latinos. Pero qué interesante, porque mucha gente los escucha y los ve solamente en lo que es el género de salsa. Exacto. No los podemos ver en otros géneros. No, no. Por ejemplo, no los pueden ver cantándolo, como hoy día le llaman en la iglesia, alabanza y adoración. Y piensa que alabanza y adoración, que es parte importante de la adoración al Señor, ¿no? Es muy importante. Pero solamente piensan, si cantas este tipo de música, pues estás en adoración. No necesariamente es así, sí es importante y es parte de la adoración. Pero es difícil ver que un salsero pueda cantar un tema como en la adoración. Sí. Lo pueden ver con bolero. Sí. ¿Me entiendes? Con bolero, ¿me entiendes? Pero no lo pueden ver muchas veces. Entonces, se quedan como anodadados, como decimos en el gran español, ¿no? Sí. Sorprendidos de que, oh, canta alabanza, canta adoración. Bueno, y vamos al tema colores. Colores empieza como si fuese una balada. Sí. Y después se transforma al género de la salsa. Sí. A mí me encanta el mensaje, la melodía. Bueno, colores y mucho, mucho eso. Colores es una, eso es prácticamente lo que significa la salsa. Lo que significa porque tiene muchos tipos de géneros. Hay un tema que la gente que me conoce mucho es el capitán. Sí. Porque capitán es lo que también tú estás hablando. Es la parte donde es una balada, pero en sí se convierte en una salsa que hoy día le llamamos salsa romántica. Otro de los temas que yo con una que compuse llama tu sonrisa, tu mirada, que la tengo en dos versiones, que es la balada y tiene la salsa romántica, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de la salsa. La salsa florece, la salsa lo hace todo brillante, le da sabor, le da gusto, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué es lo que la gente tiene que descubrir? Y es raro de que otra gente que canta en otro tipo de género cante en salsa. Porque tiene que ver con esto. ¡Wow! Tiene que ver con esto. ¡Qué análisis tan importante! Y es importante. Entonces, tiene que ver con el tiempo, la clave, y que todo caiga ahí. Y es rima para que tú sepas que yo me llamo Jeff Morales y te envío un mensaje aquí en OVM, en OVM Radio y TV, que es lo que utilizando, que son reggaetoneros. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y lo que son raperos. ¡Me encanta! ¡Otra pregunta! ¿Cómo es que El Capitán se convirtió tu nombre? Es parte de las personas que te conocen como El Capitán, Jeff Morales, El Capitán. Pues, justamente sacando el disco Capitán, pues, en una entrevista radial, aquí en la ciudad de Miami. Y sé que esto se está viendo en todas diferentes partes del mundo. ¡Amén! Pero menciono esto, porque esto es importante. Sabemos que Miami es una ciudad donde tenemos gente de toda Latinoamérica. Y en una entrevista, este muchacho que es muy conocido aquí, Camilo Quintana, me hizo la entrevista. En aquel entonces nos llevamos... Ya yo creo que he dicho la edad que tiene Camilo. ¡Ay! Que le mandamos un saludo. Un saludo. Que yo lo conozco a él también. Pues, fue por él. Porque lo que sucedió fue que cuando me hice una entrevista, en ese entonces estaba René González, este... Estaba Julissa, estaban todos estos grandes salmistas, ¿no? Ricardo, Ricardo, Dani. Era una época tremenda en la música, ¿no? Y voy a una entrevista con él. Y él me hace la pregunta, ¿cómo es que nace este tema de capitán? El tema se llama Capitán de Transmíl Travesía. Y le dije que es una composición de Bobby Cruz, originalmente una balada. Y que decidimos hacerlo en salsa. Entonces, después que él expliqué eso, y dice, bueno, así como lo oyeron, tenemos al capitán de la salsa. Ahí te bautizó. Ya. Y eso fue automático. Él es colombiano. Sí. Y como sabes, yo estoy casado con una colombiana que me tiene loco enamorado, ¿no? Entonces, voy y voy a uno de los primeros países que visito, fue Colombia. Y cuando llego a Colombia, que voy a Barranquilla, unos lugares donde se expone la música, ¿no? Allá me hacen la entrevista y me dicen, Capitán. Y desde ya, mírate, ahí quedé. Yo, gracias Camilo, te quiero un montón. Le damos gracias a él, porque hoy en día me encanta ese nombre, el Capitán. Sí, y es así, es automático. Me dicen Capitán y ya enseguida yo hago así. O sea, pero sabemos que el Capitán es Jesucristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Jeff, ¿cómo supiste del llamado sobre tu vida de honrar a Dios en la música, de continuarlo haciendo hasta el día de hoy y por tu vida? Fue cuando conocí a Bobby Cruz por primera vez. Yo tenía apenas unos 10, 11 años. En aquel entonces, uy, ahí hay tanta tela, ¿para qué cortar, mija? Pero mira, eso fue en Puerto Rico en el año 76 aproximadamente. Él, con Richie Ray, se reunieron con mi papá. Estaba mi papá, estaba Richie Ray, Bobby Cruz, Nicky Cruz y el pastor Luis Rosario. Estaba en un cuarto de reunión. Mi papá dirigía un centro de rehabilitación de drogas. Entonces, fui a buscar un nado, una pelota de baloncesto. Y yo fui, interrumpí, y ellos estaban todos hablando. Y ahí fue que conocí a Bobby Cruz y a Richie Ray. Y desde que él me dio, seis meses después, canté en la iglesia que ellos dirigían las alabanzas. Y cuando canté, canté un tema que se llamaba Es lo Arte, que es un tema clásico. Y Bobby Cruz me escuchó. Y él, que tiene una memoria que es impresionante. Pasando los años, se reencuentra conmigo en el 79, en Lawrence, Massachusetts. Y había una gira grande donde estaban Richie Ray y Bobby Cruz. Y ahí fue que me reconcilié con el Señor en ese concierto. Y cuando él me miró, que fui al frente, me hizo esta pregunta. Me dijo, me preguntó por mis padres. Y después que me preguntó por mis padres, me miró a los ojos y me dijo, me dijo esta pregunta. ¿Has considerado dedicar tu talento para el ministerio? Y yo me quedé como así, no sabía qué decir. Como que una flecha me cayó aquí en mi pecho, en mi corazón. Escuché ese llamado. Entonces me dice, el próximo año yo regreso. Regreso con Richie. Y yo quiero que cantes conmigo en la pequeña gira que tendremos aquí, para que lo pienses. El próximo año llegó, canté con ellos en esa gira. Y un año después, me vine aquí a la Miami. Ahí fue cuando todo comenzó. Y cuando llegué a la iglesia a Casa de la Maza, que pensaba, como un pavo real, que iba a estar cantando por todos los lugares. Que ya estaba todo hecho. Sí, sí. Y estábamos con la iglesia. La iglesia era la 27 en Coconut Grove. En aquel entonces, muchos de los que me van a ver ahora van a decir, yeah, yo me acuerdo. Y recuerdo que me llevó y cruzó a un cuarto con el pastor Rimo en Colón. Y ahí pues abrieron esa puerta en un cuartito especial. Y me dijo, qué bueno que estás con nosotros. Y sacaron un mapa, un escobo, un cubo, a limpiar la iglesia. Y hasta el día de hoy, yo no he visto un ministerio más lindo que ese. Cinco años. Cinco años. Ellos viajaban. Yo me quedaba en la iglesia tocando el piano porque yo tocaba el piano y no sabía cómo tocarlo. Ahí fue que yo comencé. Y ahí fue donde el Señor abrió las puertas para que hoy día yo pueda hacer lo que yo tengo. Y así fue como sucedió en términos de mi llamado. Viste lo que acabas de decir, cómo el Señor te bajó al nivel de la humildad. Qué lindo. Y hasta el día de hoy, sinceramente, yo no he visto un ministerio más grande que el de servir. Porque parece que estamos para servir. Por eso es que yo veo que, por eso es que Vicky es como ella es. Porque es que vimos la importancia de que no importa qué diferente tipo de vocación uno tiene. Uno está para servir. Y el mejor ejemplo de eso fue Jesucristo. Amén. Haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que no siendo igual a Dios, no estimó, perdón, no estimó decir igual a Dios como cosa que aferrarse, echársela. Sino que dice la Biblia que se despojó. Y dice que llegó hasta la muerte de cruz. Y después, fíjate lo bonito. Dice que para que todo, lengua, y también dice toda rodilla, declare de que Él es Señor. ¿Entiendes? Nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿a quién le tenemos que dar honor? Tenemos que dar honor a Jesús. Él es el motivo de por qué hacemos lo que hacemos. Y el Señor se humilló en la cruz. Totalmente. Y nosotros, al nosotros humillarnos, eso es maravilloso. Sí. Porque Dios se engrandece en nosotros. Esa es la idea, ese es el propósito de que nos humillemos para que Él se engrandezca. Y tú sabes lo bonito de eso, que cuando Él se engrandece, ¿tú sabes lo que Él hace? Nos eleva. Amén. ¿Me entiendes? Nos engrandece de igual manera, pero tenemos que venir con un corazón contrito y humillado, dice la palabra de Dios. Y que toda la gloria y que toda la honra es del Señor. Exactamente. El cuerpo humano no puede sostener eso. Exactamente. Ahí lo vemos en muchas de las declaraciones de muchos cantantes a través del mundo, en las situaciones a donde se encuentra cuando el Señor no es el centro de sus vidas. Porque este cuerpo no puede sostener eso. Solamente Él, Él es el que puede sostener. Porque dentro de nosotros, Él está. Y Él, a través de Él, recibiendo toda la gloria y toda la honra, es que nosotros podemos alcanzar esos perdaños. Y nos sentimos humildes, agradecidos y receptores a todo lo que Él hace con nosotros. Y lo bonito es que podemos cumplir con el ministerio que Dios nos ha dado, la vocación. Llevamos el evangelio de Jesucristo a todo lugar. He tenido el privilegio de no solamente ir a Europa, a Centro y Suramérica, aquí en los Estados Unidos, pero poder ir también a lugares como Cuba, por ejemplo, poder compartir con los hermanos en la fe allá. Y Dios está abriendo puertas para yo poder expandir este ministerio musical a otros lugares también, donde está la necesidad. La gente solamente, por ejemplo, en el caso mío, personas me ven como que voy a cantar en las iglesias. Canto en las iglesias, debo de hacerlo, para edificar el cuerpo de Cristo y poder ser bendición. Pero nuestro propósito no es solamente quedarnos en la iglesia, sino que podamos ir a otros lugares más allá. Las prisiones, en Puerto Rico, aquí le llaman The Projects, los caseríos, los lugares de la comunidad. Cualquier evento que puede haber de la comunidad ahí, incluso, y eso es lo que me encanta, la salsa. Porque en la salsa tú te metes en los lugares que muchos otros ministerios no van. No pueden. Es raro. No es que no lo hay, lo hay, pero son muy pocos los que lo hacen. Y hemos tenido esa habilidad, nos critican mucho, recibimos muchas críticas, pero al fin, al final de todo, el que se glorifica es el Señor. Amén. Y estamos cumpliendo con el llamado de la gran comisión. Y es que donde quiera que somos las vasijas del Señor. Exacto. Entonces, Él nos envía porque a través de ese envío es que Él va con nosotros. Exacto. Para hacer la obra. Exacto. Por eso lo de Él es tan grandioso, tan maravilloso. Toda la gloria y toda la honra para nuestro Señor. Amén. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hay un tema, el dibujo, pero antes de eso, háganos un poquito de la experiencia de Cuba. Bueno, Cuba fue lindo. Fue a través de un pastor que quizás no conozca, se llama Pastor Carlos Ortiz Sr. Él vive en Texas. Él tiene su ministerio allá. Y él resulta ser que cuando el Señor lo salvó, salió del ministerio de Teen Challenge. Mis padres iniciaron Teen Challenge junto con David Workerson en los Estados Unidos, aquí en Nueva York, y Nicky Cruz. Estamos hablando de, uuuh, fracatán de años, mija. Pero cuando Carlos Ortiz se convierte, se convirtió en la princesa, una prisión en Puerto Rico, muy famosa, que ya no está, que ya es como un museo. Él fue uno de los últimos que salieron de allí y lo llevaron a Teen Challenge, y él conoció a mi papá en Puerto Rico. ¿Y qué pasó? Han pasado tantos años, el Señor ha levantado de este hombre, y hoy día es un conferencista. Nos comunicamos a través de las redes sociales, hace como unos tres, cuatro años, y me dijo, yo conozco a tu papá y a tu mamá. Más que lo que tú lo conoces, me dice a mí. Y formamos una amistad. Y yo había orado por más de 15 años ir a Cuba. Nunca pude ir. Algo sucedía que no podía ir. Pero es que todo está en el plan del Señor. Resulta ser que Carlos me dice, yo voy a viajar a México. Tengo que sacar un libro que acabo de terminar de escribir, y quería que lo acompañara. Y después de eso, voy a ir a Cuba. ¿Te gustaría acompañarme? Yo dije, claro que sí. Después de tantos años, pude ir a Cuba. Y fui a Artemisa. A las afueras, como a 40 de distancia. Antes era parte de La Habana. Hoy día es de la provincia de Artemisa. En un pueblo que se llama Guanajay. Y allá estuve con las iglesias, la biblia abierta. En una convención. Y ahí fue por primera vez que pude compartir con los hermanos allí. Bueno, ha sido una bendición. Ya llevo, ya apenas, estamos en febrero, en enero, comenzando este año. Pude ir allá a celebrar los 70 años de aniversario de las iglesias, la biblia abierta. Y me invitaron a ver si podía participar. Esta ocasión pude estar con la gente en Guanajay. Ver cómo la gente vive allí. No tener que hospedarme en un hotel. Sino quedarme en una casa. Levantarme temprano en la mañana. Ver cómo es la vida en Cuba. Cómo la gente vive allá. Y cómo los hermanos en la fe. Esos hermanos en la fe pueden vivir en la vida que ellos viven allá. Con el tipo de vida, el gobierno y todo. Y aprendí un montón, mija. Y fue una experiencia tan linda. Que te digo, yo oro, hablo ahora, Señor, de que pueda ir tan solo. Si pudiera ir cada año, me encantaría. Las oportunidades que yo pueda ir, voy a hacer lo mejor posible de ir. Llevar suministro para los hermanos, para la comunidad cubana en sí. Pero también de ahí se han abierto otras puertas. Y de ahí pude, junto con el pastor Carlos, ir a las prisiones en Puerto Rico. Pudimos, este, vamos a ir otra vez a hacer algo masivo en Puerto Rico, con las prisiones en Puerto Rico. Después de este terremoto ha sido un poquito difícil. Pero estamos pensando hacer algo con cinco mil prisioneros. Poder ir allá, ir allá, llevar el evangelio. Y entonces estoy trabajando para ver si voy a Guatemala este año. En términos de viajes misioneros. Porque viajes misioneros ya es más distinto. Ya tú tienes que poner, tú tienes que trabajar. No solamente es sencillamente cantar, sino estar de servicio para lo que sea. Si hay que construir, hay que trabajar en eso. Si hay que limpiar, hay que limpiar. Hay que hacer lo que hay que hacer, vamos a hacerlo. Wow, que tremendo, me encanta. El tema, el dibujo. El dibujo nació bajo la fundación Más Que Vencedores. Un mentor que hoy día está, ahora está en la presencia del Señor, es Pastor Mario Marrero. Y nació en Medellín, Colombia. Y yo pues fui parte, y todavía en cierto sentido soy parte de la disquera de Ecodiscos. Entonces, ¿qué pasó? Que los que son los dueños de Ecodiscos, junto con Mario Marrero, levantaron esta fundación en Medellín. Y entonces me pidieron que si yo podía cantar un tema que tenía que ver con la fundación. Y todo comenzó por un dibujo. Entonces le dieron a este niño, que estaba en la calle, abandonado, ¿qué te gustaría tener? Y él dibujó una casita. Y porque fue un niño abandonado en las calles. Entonces lo cogieron, y le dieron albergue, y le dieron una casita al muchachito. Y por eso es que nace el tema, el dibujo. Fue cómo comenzó la fundación Más Que Vencedores en Medellín, Colombia. Qué preciosa historia. Me encanta. Y lo bonito de todo eso es que yo le doy gracias al Señor porque he podido ver cómo todo comenzó. O sea, verlo cómo todo ha nacido, ¿no? Porque no es sencillamente cantarlo por cantarlo. Vamos a cantar este tema. No, no. Yo vi cómo nació la fundación. Pude estar con ellos. Pude ver cuando los primeros pasos, las primeras casitas que tenían donde vivían. Y después cuando consiguieron el terreno donde tuvieron dos casas ya para darle albergue a niños. Y hoy día muchos de esos niños ya son, tienen vocaciones, tienen profesiones. Y yo le doy gracias a Dios porque he podido ser parte de esto. Jeff, cada tema tiene una historia. Exacto. Pero con cuál o algunos de los temas tan bellos, ¿debe de haber alguno con el cual te identificas más? ¡Wow! ¿Existe esa posibilidad? Que me identifique. Es difícil porque yo voy a través del momento de los cambios, ¿no? Por ejemplo, lo más recién que yo había podido sacar fue cuando saqué tu sonrisa, tu mirada. Y me identifico con ella por ese momento porque fue cómo fue que conocí a mi esposa. Y es una producción donde es más relevante a lo que... Se enfatiza más a la importancia de la relación. Entonces, me identifico con eso, ¿no? Entonces, es un poquito difícil de contestar esa pregunta porque me voy de acuerdo al momento que estoy pasando. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en un proyecto nuevo. Entonces, me estoy identificando mucho en ese proyecto porque es lo que más recién que ha surgido en este momento, en esta travesía de la vida musical y de mi ministerio. Pero yo creo que quizás me pueden identificar en un tema súper viejo que algún día lo van a tener. No, no creo que lo tengan ustedes aquí. Fue un tema que se llamaba Muévete Cristiano. Y fue en el año 88 donde Richie Ray y Bobby Cruz me presentaron para abrir puertas donde yo... Y fue mi primera grabación que yo hice con ellos en salsa porque yo cantaba baladas y cantaba temas de las iglesias, ¿no? Temas contemporáneos. Y me identifico mucho porque ese fue el género donde se estaba levantando un género de nuevos cantantes donde de ahí Dios abrió puertas. Y yo mencioné René González, mencioné Ricardo Rodríguez y otros, Yuliza y otros más. Es que venimos de esa época, ¿no? En ese momento. Y hoy día, al ver el tiempo como ha pasado, yo veo como Dios está levantando a otros salmistas, otros cantantes que llevan la palabra y como sigue el evangelio a través de los años, ¿no? Y para mí, yo me identifico en eso porque ahí fue cuando el Señor me estaba diciendo, no te quedes estancado, te tienes que mover y utilizar tu don, este don que yo te di, para que Él sea glorificado. Tremendo. Es impactador cada palabra que compartes en el programa de hoy, describiendo cada etapa de tu vida, cada tema, cada historia. ¡Qué tremendo! Y hemos ido desde bien allá hasta lo más presente. Hemos ido así, tú sabes, como un ping-pong. Estás trabajando en un nuevo proyecto, acabas de mencionarlo. Sí. Pero hay, por ejemplo, viajes ahora. ¿Qué hay para este año? Este año estamos trabajando para ir a Panamá. Mientras tú y yo estamos aquí, al terminar esta entrevista, tengo que estar en contacto con Panamá. Pienso estar allá por dos semanas y estaré visitando, si Dios lo permite, tres ciudades. Ciudad de Panamá, Colón, y no me acuerdo cuál es el otro, si es Chiriquí, no estoy seguro. Pero pensamos, pienso estar en Panamá. Estaré ahora en cuestión de, ya pronto estaré yendo al frío, al polo norte, Wisconsin. Green Bay, Wisconsin. Estaré por las áreas de Milwaukee, Green Bay, estaré en Chicago. Si Dios lo permite, estoy pensando también en regresar a México, en Ciudad de México, y trabajando a ver si logro ir ahora para un viaje misionero a Guatemala. Hay otros lugares más que estamos trabajando. Nueva York es el otro lugar que estaré yendo ya para el verano. Pero también están las puertas abiertas para recibirme en donde sea, porque quisiera también concentrarme un poquito en el estado de la Florida. Aquí viajo bastante, pero en estos últimos tres años he estado viajando en diferentes lugares y es bueno regresar a casa. Entonces estaré, si Dios lo permite, estoy haciendo contacto para estar ahora en Tampa, Orlando, y ahora estaré en Brandonton. O sea que, pero todavía hay puertas abiertas, estoy para servirle. Qué bueno que lo mencionas porque nos ven muchas personas y han escuchado tu petición. Ah, qué bueno escuchar eso. ¿Qué mensaje les puedes regalar a la audiencia? Buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. Dejen limpio su camino y vuelva a ser Señor. Bueno, estamos viviendo en tiempos en donde desafortunadamente, ¿cómo lo pudiera decir? Parece ser como que nos envolvemos tantos en las redes sociales que es una bendición y es buena. Pero a la misma vez ha sido un problema, ha traído una división. ¿Cómo te puedo decir? Te lo voy a escribir de esta manera. Está un niño en la casa con su iPad, está la niña en su cuarto con su computadora y la mamá está en la cocina. Y la mamá le manda un mensaje al esposo que está en su oficina, un texto. Ven a la mesa porque la comida está lista y le manda un texto a cada uno y todos se sientan a la mesa y hubo tiempos donde se sentaban a la mesa y se comían. Hoy día se sientan a la mesa y comen, pero están así, con los cuellos caídos y no hay comunicación. Y Dios, yo creo que lo que está enfatizando es, es tiempo de que me busquen y pongan las cosas en prioridad. Y eso es lo que yo quisiera dejar saber, la importancia de sacar tiempo con el Señor. Eso es vital porque es importante mantener esa comunión con Él, sabiendo que cuando tenemos comunión con el Señor, entonces Él dirige nuestros pasos. Y cuando eso sucede, nos acercamos al Señor, significa que no nos alejamos del Señor, que ese es el problema. Cuando no hay esa comunicación, la tendencia es que estás alejado. Y sin darte cuenta, estás perdido. Porque no estás, estás con el cuello caído, estás, el Señor tiene que mandarte un texto, mira, mírame a mí, hagas así, levanta el cuello, levanta la cabeza. Me encanta, gracias por ese mensaje. Y eso es lo que yo pudiera dejar para ustedes. Cuando me digas que sí, es un tema que compartes con nuestra gran amiga Vicky Romero, nosotros la amamos demasiado. Ella es parte de OVM Radio, OVM TV, y ella está feliz, está contenta, la tengo ocupada ya. Eso me alegra mucho, manténla ocupada. Sí. Pero, manténla ocupada, pero ella te va a volver. Ella no te está escuchando. No, no, yo no creo. Bueno, cuando me digas si es un tema clásico de Bobby Cruz, es un tema que originalmente lo cantaba con Vicky Mimari durante principios de los 70, es un clásico. Donde quiera que Bobby va, tiene que cantarlo. Incluso, cuando Vicky ha tenido que acompañar a Bobby Cruz en muchos de sus viajes, y junto con Richie, cuando ellos, después de estar cantando, jala, jala, y tú sabes, la salsa esa fuerte de ellos, pues para bajar la cosa. Entonces, le piden que cante ese tema. Y Vicky ha tenido que acompañarlos y cantar a duetos con Bobby Cruz. Entonces, Vicky, como lo ha cantado tantas veces, ella lanzando sus producciones, me llamó un día y me dijo que a ella le gustaría ver si yo pudiera acompañarla en un dueto. En el momento no sabía cuál era, hasta que me dijo. Y yo, pero, tú sabes, es un clásico, y yo estaba pensando, pero eso, que Bobby Cruz lo cante contigo, no. Pero ella tenía otra idea en mente, y le doy las gracias a ella por esa oportunidad, porque es un tema que, a la verdad, es un tema muy clásico de un gran cantante. Dos cantantes que, a la verdad, lo llevaron por diferentes lugares, y ha sido un clásico en diferentes lugares. Donde tú quieras que va, esa canción clásico. Y el poderlo compartir con Vicky en su producción fue un honor. Y no esperaba que hubiera gustado tanto, porque ella tenía su idea, como ella quería también cantarlo. Y eso es bueno, porque a pesar de que yo, por ejemplo, yo soy cantante, y tenía la tendencia de cantar como Bobby Cruz. Y Bobby Cruz me corrigió, me dijo, no, 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 no. No, tienes que crear tu propia identidad. Y lo mismo ha sido con Vicky. Vicky tiene su estilo, ¿no? Por eso es que le llaman la dama. Entonces, pues lo hicimos con el swing, hablando en términos de músicos, ¿no? Como el swing de ella, tú sabes, el estilo de ella. Y ella quería, pues, que yo también lo hiciera medio contemporáneo a un tema tan clásico. Y, fíjate, ha gustado. Y he recibido muchos mensajes a través de las redes de la canción. Y así fue que nació. Entonces, ella está trabajando en hacer un video. Y vamos a ver qué me dice Vicky ahora cuando ella me llame. Wow, eso va a ser tremendo. Ella tiene un talento impresionante. Sí, sí, ella tiene su estelo, sí. Ella, como saben mucho, ella cantaba jazz. Le gustaba cantar jazz. El hermano de ella es un excelente músico. Le llaman allá en Orlando Papitín, es Vicky, es Víctor. Saludo, Víctor, por si acaso. Excelente músico, arreglista, tremendo pianista. O sea, que ella viene en una trayectoria musical. Y, bueno, hemos compartido el tarima juntos. Cuando yo decidí irme por mi cuenta en el ministerio, una de las personas que abrió sus brazos y dijo, estoy para servirte, fue Vicky. Y yo le digo, estoy tan endeudado con ella, porque ella ha sido una bendición. Y el saber que está con ustedes es una gran bendición. Una gran bendición. Así mismo, como lo acladas de declarar. Porque así es. Así es. Gracias, Jeff, por estar aquí con nosotros. Ha sido un honor tenerte. Yo sé que va a ser una de muchas más. Ay, qué bueno. En esta nueva etapa. Vienen cosas nuevas y queremos que vengas acá. Claro. Y a otro de nuestros programas también. Sí, cómo no, cómo no. Porque eres ministro de la palabra. No, estoy para servirles. Si desean contactarme, fácil. Si me pueden llamar al celular, 305-244-0651 o a través de las redes sociales. Estoy en Instagram, Facebook, porque Instagram, Facebook, LinkedIn, Twitter, todo eso. Pero estoy por dos nombres, Jeff Capitan a través de Facebook, o también morales.jeff en Instagram. Tengo dos de Instagram. O Jeff Morales, sencillamente por Facebook. No se pueden perder. No, o si no, jeffmorales.org. Amén. Muchas gracias. Te bendecimos. Te amamos. Sabes que eres parte de nuestra familia. Gracias. Y es un privilegio, es un honor. Y le damos gracias a Dios por tu vida. Amén. Muchas gracias. Y les damos gracias a Dios por la vida de todos ustedes. Los amamos, los bendecimos. Y nos vemos muy pronto en una próxima edición de este bello programa. Compartiendo la visión, edición especial. Bye, bye. Tuve hambre y me diste de comer. Fui forastero y me recogiste. Ven, mi niño. Muéstrame el dibujo que pintaste. ¡Qué lindo! Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo lo que quieres que haga. Muéstrame en un dibujo Lo que quieres que haga Muéstrame en un dibujo Lo que quieres que haga Ya no está en la calle Ni en la noche fría Ahora cuando se levanta Viene su comida Las gracias a Dios Porque encontró lo que quería Los tíos y Juan Rodrigo Son los que lo cuidan Ya tenemos la casa Ya tengo una familia Ahora me levanto Y tengo comida Allí fue Don Rodrigo Fernando nos cuidan Gracias a Dios tenemos Esta juntación Muéstrame en un dibujo Lo que quieres que haga Muéstrame en un dibujo Lo que quieres que haga Muéstrame en un dibujo Y así nació la fundación para niños Muéstrame en un dibujo Más que vencedores En Medellín, Colombia Hay hombre Este fue tu programa Compartiendo La visión Bajo la conducción De Ylen Enrique Les invitamos a que nos busquen en Facebook Como Compartiendo la visión O síguenos En todas las plataformas De OVM Radio En las redes sociales Como Facebook Twitter Instagram Y a través De www.ovmradio.com Les esperamos En nuestra próxima edición De este Tu programa Compartiendo La visión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!